Desde la Facultad de Aeronomía Veterinaria se vienen realizando ya desde mucho tiempo esfuerzos para tratar de acompañar al estudiante en general. Sabemos que el ingreso es una etapa bastante decisiva y se están concentrando muchos esfuerzos en trabajar esa etapa. Más que nada para acompañar al estudiante y para recibirlo con una propuesta bastante interesante. En ese sentido, hace bastantes semanas se viene trabajando todo lo que es el proyecto de ingreso y se ha pensado hacer unos talleres de formación, de intercambio de experiencias con los docentes que van a participar en esas actividades. Es algo que los docentes solicitan mucho, esto de poder dar algún espacio de formación, de discusión, de intercambio de experiencias. Así que, en ese sentido, se van a estar desarrollando estos encuentros que consta de tres talleres, diríamos. El primero se va a realizar ahora el 30 de diciembre. El segundo, el primero, al día siguiente. Y el otro el 14 de diciembre. Lo estamos organizando desde la facultad, pero vamos a contar con la presencia de la profesora Elcira Ribarosa, que también ella consideramos que era bastante interesante contar con ella, con su formación y con las propuestas que siempre nos está brindando. Y además de intercambiar las experiencias que ya se han desarrollado, ¿qué otros conceptos se van a estar reforzando en estos talleres? Bueno, más que nada se va a trabajar lo que es la alfabetización académica, se van a trabajar distintas estrategias para desarrollar en el aula. Nosotros trabajamos desde la Facultad de Aeronomía Veterinaria con muchos casos de la práctica profesional. Entonces, bueno, en ese sentido se va a estar, bueno, cómo brindamos esos casos, qué recursos podemos utilizar, cómo se los transmitimos al estudiante. Y también, bueno, poder estar aunando criterios con respecto a decir, bueno, cómo le presentamos el ingreso a los estudiantes, qué entendemos por el ingreso, en qué consiste esa etapa, qué otros contenidos, en cuanto a lo que tiene que ver la universidad pública con los servicios que brinde y demás, cómo se los transmitimos a los estudiantes para que no solo vean la parte académica, sino que realmente brindarle distintas herramientas para que puedan ir integrándose a esta comunidad y, bueno, darle la mayor cantidad de herramientas posible para que la vayan transitando y acompañándolos.